Gracias por quedarse con nosotros en esta edición especial de Año Nuevo para Televida para toda la familia de Televida y este año Roberto queremos agradecer a toda esa familia a toda esa gente que nos ha apoyado, nos ha dicho presente en cada uno de los programas tanto Vivencias de Fe, Academia del Padre, Siguiendo Sus Huellas Serán uno, así es, y todos los programas que presentamos aquí en Televida para ustedes Clasificación A, así es Así es, de hecho, así es Y lo dicen las personas que están en la calle, que continuamente te detienen para decirte cómo han visto el programa, lo bien que está haciendo este tipo de programas y eso te dice que definitivamente hay mucha gente que está atenta a la programación de Televida Así es, y claro, todas las transmisiones especiales que hemos realizado este año también tuvimos por apoyo del concierto Jesus Rock, donaciones para Televida y estamos muy felices y contentos de poder culminar este año con contenido para toda la familia Así es, así es, y eso es lo que termina este año, pero está lo que viene el año Así es, que es mucho mejor que lo que tuvimos este año Así debe ser, ¿verdad? Así es, así es Esa es la expectativa y ese es el compromiso que tenemos con todos los que nos siguen a través de la televisión Así es, y sería interesante como empezar a ver las actividades que nosotros hacemos en este, para esta fecha, para el 31 de diciembre las tradiciones que ustedes tienen en casa, por ejemplo, en mi casa usualmente vamos a la iglesia luego de ahí vamos, cenamos en casa, vienen mis hermanos, tengo muchos hermanos vienen mis hermanos, tíos, cenamos todos y ya esperamos el año nos ha pasado también que nos tome el año caminando de la iglesia a la casa que estamos, todos los años decimos al padre, por favor, no puedo ponerle más un poquito más temprano Así debería ser Sí, ¿cómo la pasan ustedes en su casa? Bueno, realmente nosotros igual, nosotros pues es una reunión familiar nos reunimos todos a esperar el nuevo año y a nosotros en lugar de tomarnos el tiempo de la iglesia a la casa la hora del cambio de año, ¿no? el año nuevo normalmente nos toma en la mesa porque siempre, no sé por qué razón la cena se hace tan tarde, ¿no? Tan tarde, es verdad Y terminamos cenando y allí tenemos que detener la cena para entonces empezar a felicitarnos y todo esto Estamos tratando de mejorar esto Sí, sí, estamos tratando de mejorar eso, de cenar un poco más temprano pero hay muchas cosas importantes, por ejemplo, para mí uno de los momentos más emotivos para mí es en el momento en que pues nos abrazamos para desearnos felicidades y sobre todo para proponernos metas y desearnos lo mejor el uno al otro Yo pienso que ese es un momento de mucha intimidad familiar Yo creo que afloran pues los sentimientos y a veces hay momentos en que si tenemos cualquier situación que ha pasado en la familia pues es un momento para pedirnos perdón, para reconciliarnos y para comprometernos a ser mejor, a mejorar nuestra relación como familia, como hermano, como esposo Yo creo que es un momento muy especial y es una tradición de la familia y sobre todo en nuestros países hispanoamericanos que son... Todavía seguimos esas tradiciones Sí, eso sí es Usted habla de esa emotividad y yo también, o sea, me recuerdo ya en un rato, ¿no? Cuando ya uno va a celebrar que va a haber el 2020 Como que hago un recuento de toda mi familia que está en casa y es como que lo logramos Vamos a vivir otro año Tengo a mi papá, tengo a mi hija, tengo a mi mamá, mis hermanos, los puedo abrazar Y aunque probablemente no me haya dado cuenta en todo el año Pero ese día para mí es tan importante porque sí, como lo logramos, vamos a vivir un 2020, superamos este, los tengo con vida Y ese momento que usted dice, siempre es un motivo para mí Claro que sí, sobre todo, por ejemplo, siempre hay lágrimas No sé si a ustedes les pasa, pero en mi casa siempre hay lágrimas Alguien llora, ¿no? Sí Cuando no soy yo, es otro, ¿no? Pero esas lágrimas son de alegría, de la alegría, como tú dices, de poder habernos... Haber llegado juntos hasta este momento, ¿no? Y tener la expectativa de continuar luchando juntos Porque la vida es eso, ¿no? Un continuo luchar Y aquellos que tenemos nuestros padres todavía vivos, algunos de nuestros padres vivos, ya viejitos Y darle gracias a Dios porque todavía este año lo tenemos Y la expectativa de que lo podamos tener el año que viene con nosotros Es un momento muy... Yo pienso que no se debe perder esa tradición Y yo creo que el mejor momento... Hay gente que tiene muchas maneras de pasar el fin de año Y se parten para algún lugar, se van a algún resort O se van... Yo pienso que el lugar mejor para pasar el año nuevo es en el hogar Es en la familia Es juntos Me parece usted a mi papá mucho eso Sí, es juntos, juntos Y allí todos nosotros, pues... Hablando acerca de las... De las expectativas que tenemos para este nuevo año Y cómo juntos, ayudándonos el uno al otro, podríamos lograrlo Así es Ustedes también que nos están viendo, repasen en casa Piensen cuáles son sus tradiciones Y denle importancia junto a nosotros Hoy como estamos contando las nuestras No, Roberto y yo nos estamos abriendo Exacto Contando nuestras experiencias Ustedes también en casa, piensen y den gracias Porque hoy, realmente todos están en familia Y el que no, en este momento no estará celebrando este año Dar gracias porque Dios nos lo prestó, lo dio por ese tiempo Y que por lo menos la familia permanece unida Y si no, bueno, pues el momento justo para orar Para que sea un año 2020 diferente Mejor, mejor Cada año debe ser mejor Y aquellas personas que, por ejemplo, por situaciones no pueden estar juntos Porque viven en otro lugar No, ahí están los teléfonos, ¿no? No dejen de hacer esa llamadita Que es como los aplausos de los aviones, ¿no? Los dominicanos nos caracterizamos por eso, ¿no? Y ya nos reconocen hasta en el mundo, ¿no? De cómo nos gusta aplaudir a la hora del aterrizaje de un avión Pues de lo mismo, esa llamadita telefónica Automáticamente entra el nuevo año Todo el mundo anda buscando su teléfono Para llamar al esposo, o al hermano, o al hijo Que está fuera del país No pierdan eso Es una de las cosas hermosas que todavía nosotros tenemos Y que nos diferencian muchas veces del resto del mundo Así es Bueno, pues yo espero que ustedes también se estén contagiando con nosotros Pensando y haciendo memoria junto a su familia En este momento de esas tradiciones y diversas Pero mientras, vamos a seguir deleitando Con la música de Cristian y Reim Señores, Reimio en la tambora y Cristian en la guitarra Poniéndole vida y color hoy a Televida Dale un regalo de Navidad A Jesús que es nuestro Señor Dale a tu corazón un regalo de amor Recibe a tu Salvador Dale un regalo de Navidad A Jesús que es nuestro Señor Dale a tu corazón un regalo de amor Recibe a tu Salvador Que gozo tan grande nos llega Llegó la promesa Nació el nuevo Aná Llorando se van las tinieblas Pues la luz del Padre Pues la luz del Padre ilumina la tierra Canta mi hermano conmigo Y en toneste canto de amor para Dios Recibe en tu alma la paz, la esperanza y la caridad Y que reina en tu alma la paz, la esperanza y la esperanza y la esperanza y la esperanza Dale a tu corazón un regalo de amor Recibe a tu Salvador Dale un regalo de Navidad A Jesús que es nuestro Señor Dale a tu corazón un regalo de amor Recibe a tu Salvador Vive con gozo el regalo de amor y de entrega que nos da el Señor Hoy nace que salva y liberta Que nos lleva al Padre y nos da vida eterna Tanta mi hermano conmigo Y en toneste canto de amor para Dios Recibe en tu alma la paz, la esperanza y la caridad Y que reina en el amor Dale un regalo de Navidad A Jesús que es nuestro Señor Dale a tu corazón un regalo de amor Recibe a tu Salvador Dale un regalo de Navidad A Jesús que es nuestro Señor Dale a tu corazón un regalo de amor Recibe a tu Salvador Recibe a tu Salvador A Jesús que es nuestro Señor 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 A Jesús que es nuestro Señor